Tenemos una piscina de 10 metros de largo, 6 de ancho y 3 de profundidad. ¿Cuál es su volumen? El litro. Repite, el volumen, el litro. ¿Qué es una piscina? Pues si te fijas, una piscina es un ortohermico, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos de esta piscina? Sabemos que esto mide 10 metros, sabemos que esto mide 6 metros y que esto mide 3 metros. ¿Vale? Sabemos la fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas? También tienes que hacer un esfuerzo para acordarte de la fórmula. ¿Te acuerdas o no? 6 por 5 por 5. Muy bien. Largo por ancho por alto. Pero, estos son metros cúbicos. Y te piden que digas los litros que caben en la piscina. ¿Cómo paso de metros cúbicos a litros? Bueno, ¿tienes que no te interesa en la piscina de la fórmula? No. Un metro cúbico son mil litros. Si un metro cúbico son mil litros. ¡Señor tonto! ¿Cuántos litros son? ¿También? No. Si un metro cúbico son mil litros. Ciento ochenta metros cúbicos. ¿Se me da no? ¿Son? ¿Se me da no? Son. Ciento ochenta mil litros. Eso. Son. Ciento ochenta mil litros. Muy bien. Facilito, ¿no? Vamos a subir un mil litro. Vamos a hacer, a calcular el volumen de un piscina de base hexagonal. ¿Vale? ¿Listo? Tenemos ese prisma de base hexagonal, donde nos dan que el lado mide ocho centímetros y la altura mide veinte centímetros. ¿Vale? ¿Recuerdas la fórmula del volumen de un piscina? En fin, la A. A, B, por h. Donde A, B, no es A por B, es el área de la base por la altura. Muy bien. Aquí la base es un hexágono. Y sabemos el lado. Que mide ocho. Tenemos que recordar que en un hexágono, el radio, digamos, mide lo mismo que el área. ¿Vale? Y para calcular el área, necesitamos el apotema. Porque el área del hexágono, o de un polígono regular, es perímetro por apotema partido dos. Entonces, hacemos Pitágoras con este triángulo. Esto mide ocho, esto mide cuatro y esto mide dos. Y botemos al cuadrado, es igualmente el recto al cuadrado, más el recto al cuadrado. Me queda que X es la raíz de cuarenta y ocho. Es seis coma noventa y tres aproximada. Ahora. Calculamos el área de la base, que sería perímetro, la suma de los lados, ocho por seis lados, que tiene un hexágono, por apotema, que es seis coma noventa y tres, partido dos. Y esto es, por ocho por seis, partido dos. Ciento sesenta y seis coma veintiocho centímetros cuadrados. Es importante que pongas las unidades. Y por último, ya podemos calcular el volumen, que sería la base, ciento sesenta y seis coma veintiocho, por la altura que es veinte. Tres mil trescientos veinticinco coma cincuenta y cuatro centímetros cúbicos. Tres mil trescientos veinticinco coma cincuenta y cuatro centímetros 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 cinc cuyo cráneo de base mide 12 centímetros y cuyo cuya generatriz que es la línea que va de aquí a aquí mide 24 centímetros ¿vale? recordemos que la fórmula del volumen del cono era A, B Dilo que es no digas A, B área de la base que te puedes confundir con un área entonces aquí tenemos o podemos calcular el área de la base es un círculo y tenemos el radio pero no tenemos la altura lo que tenemos es la generatriz podemos hacer un pitágora y sacamos este cateto que es la altura del fondo entonces llevamos esto de X y lo hacemos 24 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 24 al cuadrado lo voy a hacer porque esto tienes que estar ya harto de hacerlo deberías saber que no dejas medillas y esto es 20,78 entonces el volumen sería un tercio del área de la base que es pi por el radio al cuadrado por la altura que nos ha dado 20,78 y esto resulta que es 3.133,55 en 10 de oscuro que es y esto es que es un tercio que es un tercio que es